Bien, muy bien, la verdad que iniciamos el año inaugurando escuelas técnicas en la provincia de La Rioja, continuamos en Misiones, tenemos más de 170 obras en escuelas técnicas en instituciones de la ATP, en realidad son escuelas, centros de formación profesional, institutos superiores a nivel federal. Es una cantidad de obras récord para lo que es el fondo de la ATP, el gobierno nacional en conjunto con los gobernadores y los ministros de educación decidieron invertir buena parte del fondo educativo para la educación técnica en obras de infraestructuras así que eso se ve reflejado en inauguraciones tan importantes como esta. ¿Cuál es el aporte que está haciendo la provincia de La Rioja para las escuelas técnicas? Muy importante, la provincia tiene una cuota aparte del fondo y parte de ese fondo es destinada a la construcción de esta obra de infraestructura, obviamente que las obras de infraestructura en general exceden la cuota aparte que tienen las jurisdicciones, así que acompañamos el esfuerzo porque obviamente las jurisdicciones sin la colaboración del Estado Federal a veces les cuesta construir escuelas de esta magnitud, así que bueno, es un trabajo en equipo. ¿Cuál es la importancia que le da Nación a lo técnico? Bueno, hoy hablaba un poco el ministro que coincidía con Pazalacua, aquí usted ha escuchado los números de cómo han crecido la cantidad de escuelas. Muchísimo, la importancia es central, nosotros presentamos el primer programa de formación docente continua para todos los profesores y docentes de la educación técnica profesional, son más de 70.000 docentes que se están formando en línea y en forma semipresencial o presencial, el primer programa de formación para la ATP, que se llama el programa En Foco, estamos presentando programas de innovación para más de 150 escuelas técnicas en todo el país, estamos con un récord de inversión en infraestructura, la educación técnico profesional es central para la política educativa del Ministerio y del Gobierno Nacional. Ahora, en esta política de ajuste de alguna manera, ¿cómo lo plantea el INED el hecho de las inversiones en las provincias? Porque hasta donde teníamos entendido iban a haber también recuertes en ese sentido hacia las provincias. Nosotros estamos acompañando con mucho esfuerzo presupuestario y pedagógico las acciones que viene realizando cada una de las jurisdicciones, así que en nuestro caso hablamos con los números, tenemos más de 170 obras en todo el país, tenemos más de 32.000 docentes este año que se están formando, aspiramos a formar 70.000, estamos innovando en 150 escuelas técnicas de todo el país, estamos articulando con centros de formación profesional, nosotros hablamos con hechos concretos. Estamos, por supuesto, acompañando un proceso de ordenamiento macroeconómico que necesita el país para poder proyectar un crecimiento, pero en ese caso la educación es una variable muy importante y más allá del número de la obra, hay atrás acciones pedagógicas concretas que impactan de lleno en el aprendizaje de los chicos. No sé si lo dijo, no se escuchó acá, pero ¿prevén más inversiones en este sentido para Misiones? Sí, sí, bueno, este año estamos planificando la inversión anual con la provincia de Misiones, es la decisión de la jurisdicción bien en qué invertir, estamos en conversaciones, pero el fondo está garantizado, va a haber obras también, no creo que esta magnitud, esta es una obra muy importante que hemos acompañado, pero sí va a haber obras de infraestructura importante y va a haber capacitación, bueno, en mayo tenemos otra vez una jornada muy importante de aula invertida, así que bueno, son distintas acciones que realizamos con la provincia de Misiones, con la cual trabajamos muy bien el equipo de la ministra Ivonne y de Alberto Galarza, que es el subsecretario de Educación Técnica, son unos motores increíbles para la educación técnica a nivel provincial y nos acompañan en el proyecto nacional.